Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nozlog Estamos aquí, en Ciudad Mira Playa Y hoy nos vamos a enfrentar al tercer líder de gimnasio Estamos... Estamos regular, estamos regular, vale Os cuento, después de estar mucho tiempo leveleando Después de haber perdido ya muchísimas horas leveleando Estoy hasta los huevos, vale, estaba hasta los huevos Estaba hasta los huevos Y busqué a ver si podía meterme caramelos raros de alguna forma Y... sí, he podido Sí, sí, he podido meterme caramelos raros Tengo caramelos raros Y voy a usarlos Voy a levelear con caramelos raros Sé que así los Pokémon no ganan EVs Pero bueno, ya ganarán EVs Ya ganarán EVs De hecho, a ver De los 6 que tenemos ahora mismo Pues hombre, ya habrán ganado algo de EVs WJ, hombre, WJ ya ha ganado EVs Álvaro, mirad los EVs que tiene Dark también ha ido ganando EVs José Angel ha ido ganando EVs Incluso Klinder, que ha estado leveleándolo un poco Ha ganado EVs Esto que ha subido, estaba el 16 creo Esto de subir hasta el 20, ha sido entrenando Pero sí estaba ya hasta los huevos, tío Es que es muchísimo tiempo el que me consume Estar leveleando Es que me consume casi más tiempo estar leveleando Que jugar el juego Entonces he dicho, vale Esto hay que cortarlo Porque además ahora estamos en niveles 20 Imaginaos cuando estemos en niveles 50, ¿no? Así que Nos dejamos de tonterías Caramelos raros Y a subir El líder de gimnasio está al 28 Así que vamos a ir por partes Subiendo a nuestros Pokémon de nivel Lo primero, Klinder Evoluciona a nivel 20 conociendo Rayo Burbuja Conoce ya Rayo Burbuja porque lo aprende a nivel 20 De hecho No Aprende Rayo Burbuja a nivel 20 Y evoluciona cuando conoce Rayo Burbuja ¿Vale? Ya conoce Rayo Burbuja porque ya estaba al 20 Y le cale la evolución para verla aquí en cámara Que lo vamos a ver a Klinder Que se va a convertir en un Sponary ¿Vale? Que es un Pokémon que ya hemos visto Que... Bueno, a ver No sé estadísticas del Pokémon Pero vamos Tiene pinta de tener mucho ataque especial Por lo que nos hemos ido encontrando los combates y tal Y que... Tiene buena pinta Me gusta Me gusta Vamos a seguir subiendo Y ahí vamos a ver estadísticas Mira 77 PS 48 ataque especial 49 defensa especial 42 velocidad No está mal Creo que no está mal Creo que no está mal Mira 50-51 Vale Cuando vayamos subiendo aquí un poquito 24 25 25 Quiere aparecer picadura Eh... Vale Este Pokémon es más especial que físico Tenemos el estoicismo Que además baja ataque especial La picadura Bueno, a ver Le puedo quitar el picotazo venenoso Le puedo quitar el picotazo venenoso Pero vamos Que no No es nada que me entusiasme Vamos a subirlo al 26 Y lo vamos a subir Al 27 ¿Vale? Y ahí queda con 57 de ataque especial 59 de defensa especial 59 de velocidad Que no está mal 45 de defensa física No está mal Este Cleaner ¿Vale? Ahí queda el primer Pokémon Que vamos a subir Con caramelos raros Seguimos Eh... José Angel Por supuesto hay que subirlo Sube el 24 Sube el 25 No voy a evolucionar antes de combate Porque no puede Y quiero aprender magnitud Hombre Por fin un ataque de tipo tierra Aunque... A ver Magnitud no es el mejor ataque Pero bueno Por lo menos es un ataque de tipo tierra Eh... Mejor que el boceto del lodo Vale Eh... Nivel 26 Y lo vamos a dejar En el 27 ¿Vale chicos? Ahí lo tenemos Nivel 27 No quiero pasarme Eh... Vamos a ver el siguiente No necesito salirme a la bolsa Pero bueno El siguiente Eh... Álvaro Álvaro Venga Vamos a subirlo a nivel Pero vamos Que tampoco Tampoco va a cambiar demasiado Eh... Después a Dark Hay que subir un par de niveles Nivel 26 ¿Aprendes algo? No Nivel 27 ¿Aprendes algo? No Vale Eh... No me tenía que salir WJ Vamos a subirlo al 26 Y vamos a subirlo al 27 Y después tenemos al señor Eh... Que... De nombre Nupin ¿Vale? Que evoluciona al 35 Y que... Este sí Eh... No tiene... No tiene prácticamente EVs Entonces Eh... Teniendo en cuenta que evoluciona al 35 Seguramente no lo voy a utilizar en este gimnasio Pero bueno Venga vamos a subirlo un poco No lo voy a poner a 27 Pero sí que lo vamos a subir ¿Vale? Y a partir de ahora pues haré esto Haré esto en algunos episodios Eh... Cuando vea que es necesario Pues lo haremos ¿Quiere aprender onda volteo? Vale Onda volteo Tiene... Tienes que aprender onda volteo Le puse poder oculto Le voy a quitar el poder oculto Porque no sé ni de qué tipo es el poder oculto Y... Y de momento lo vemos en el onda volteo Y tenemos ahora onda volteo y gigadrenado Que se lo he enseñado con MT Y también le he enseñado el día soleado ¿Vale? Porque este Pokémon Si no me equivoco Tenía habilidad clorofila Que creo que recupera PS Con el día soleado Así que creo que puede ser Eh... Un Pokémon Bastante interesante en ese sentido Quiero aprender megagotar Megagotar es mejor que gigadrenado 75 Pues no No, no lo es Deja de aprender megagotar Claro Vale Pues Framco Que igual puede ser importante Igual puede ser importante Problema Pues no tiene... No tiene Vs No tiene Vs Mirad ataque especial y defensa especial Pero claro Mirad también la defensa física ¿Eh? Y la velocidad Lentísimo ¿Eh? Pokémon muy lento Quiero aprender... Quiero aprender síntesis Hostias Estoy por quitarle el desarrollo ¿Eh? O el día... Mira, le voy a quitar el día soleado Porque como no tengo el día soleado con MT Si se lo quiero enseñar Se lo puedo enseñar después Pero... Ojito Ojito Vamos a seguir subiéndolo 22 23 Un poquito más 24 Y lo vamos a dejar en el 25 ¿Vale? Lo vamos a dejar en el 25 Y ya a partir de aquí Pues tenemos... Tiene repartida experiencia puesto Y con eso chicos Vamos a ir a por el gimnasio de hoy Eh... No me parece el gimnasio más fácil No me parece el gimnasio más fácil Es tipo agua Sufín no soy de tipo agua Eh... De tipo agua Pero por lo visto también tienen Pokémon Que no son de tipo agua Eh... Bueno, como van a tener... Como van a estar los... Los súbditos del líder, ¿no? Vamos a ir enfrentándolos a ellos Y vamos viendo ¿Esto qué es? Hay que meterse bajo el agua, güey Hola Vale, tenemos aquí un pescador ¿Con quién podemos ir? Eh... ¿Con quién podemos ir? ¿Con quién podemos ir? Eh... Podríamos ir Mira, habíamos estado... Vamos a ir con Dark Que tiene la autoestima Tiene la autoestima Y si reventamos un Pokémon Se va a subir el ataque Y a partir de ahí Pues... Puede ir bien Danador Adante desafía Saca un Kokarán Vale, pues... Álvaro habría sido mejor Joder, pero no soy adivino Vale, Kokarán es planta tierra Eres planta tierra Tiene dos Pokémon Tenemos el desquite La demolición La paliza Vamos con demolición Vamos con demolición Seguramente aguante una Aguanta una Porque tiene pinta Este Pokémon tiene pinta De tener buena defensa física De hecho tengo uno En el PC Pero tengo uno Vale, bucle arena Me gusta poco Pero otra demolición Este Kokarán cae Me subo al ataque Para el siguiente Pokémon que salga Que no sé si será otro Kokarán Autoestima Ahí está Perfecto Subimos el ataque Vale Va a enviar a Foneroj Veneno agua Es que veneno resiste lucha Me voy a quedar Porque me he subido al ataque Y de una paliza Creo que le podemos hacer daño Creo que le podemos hacer daño A una paliza Y ahora sí golpea En seis Pokémon Por cierto La paliza Creo que golpea Según el ataque físico De los Pokémon De mis seis Pokémon En este caso Pues no lo voy a matar A pesar de meter un crítico En el último No lo voy a matar Me hace residuos A ver que me quita esto Hostias Pues quita 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 Vamos con otro paliza Y ya Foneroj fuera Y Dark Ojo que me queda mitad de vida Ojo que me queda Me queda mitad de vida Vale Pero ya vamos huyendo un poquito A los Pokémon que pueden tener El Kokarán Que no es agua Es planta tierra Pero que lo pueden tener Y después el Foneroj Quizá No sé qué Pokémon tiene el líder Pero quizá La última evolución De Foneroj Porque tiene otra evolución más Podría Podría ser Vamos con Álvaro Vamos con Álvaro Tenemos a Franco Es que Franco es planta Planta eléctrico Es que planta eléctrico Es una combinación muy interesante Para los aguas Te hundirás como el Titanic No chico Inténtalo Inténtalo Marinero Toby Inténtalo Tocarán nivel 23 Bien 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 la elección de Álvaro Creo que voy a abrir El combate del líder Con Álvaro Yo creo que sí Ojo Planta tierra Poder oculto Bueno Poder oculto Y bueno Y además es especial Que creo que este Pokémon Tiene mejor defensa física Que especial Chao 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 Kokarán Pues igual tiene la evolución De Kokarán Seguramente también tenga la evolución De Kokarán Vale Braily Agua psíquico Ojo Tenemos a Klinder Tipo bicho Tenemos a Klinder Tipo bicho Vamos con Klinder Vamos con Klinder Adelante Klinder Sí, sí Adelante Adelante Vamos a probar a Klinder Por primera vez En combate Braily Val 24 Vale Ahora evidentemente Yo voy con más nivel Pero no me iba a poner A subir niveles Justo antes del combate Contra el líder Ya entramos al gimnasio Con estos Pokémon Y los vamos probando un poco Sobre todo a Klinder Y a Franco Que son los nuevos Uf Se sube mucho La defensa especial Y si te meto ahora Una picadura ¿Qué pasa? Si te meto ahora Una picadura Pues te mato Pues te vas al carrer Braily Al carrer Venga Tira, tira, tira Vale Franco va sumiendo Va sumando experiencia Kokarán Pues Álvaro Álvaro Poder oculto hielo Y a volar Vale, bien Este combate Más controlado A verle antes Álvaro va a ser importante En este combate Álvaro va a ser importante En este combate Porque va a tener casi Vamos 99% Tiene la evolución De Kokarán Y Álvaro Es que lo va a volar De un golpe Lo va a volar De un golpe Con ese 4 que mete Lo va a volar De un golpe El que terminó hundido Fui yo Sí, fuiste tú Vale Seguimos 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 con Álvaro Supongo que aquí tendrán Cosas diferentes Al Kokarán Pero bueno Oh, ¿tienes algún tipo de agua? Pues sí, tengo un tipo de agua Eh, ¿y tú qué tienes? Adoran Mónica ¿Qué tienes? Fonenoj Veneno, agua Eh, con 3 Pokémon Eh Claro, lo suyo sería doble J Que le mete Le mete ahí al veneno Pero Oh, tenemos la confusión Espérate Espérate que tenemos la confusión Espérate que igual lo confundimos Incluso Porque tiene la habilidad dista Ojo con la dista Ojo con la dista ¿Confundimos? No No han colado No me envenenes 5 PS de mierda Me ha quitado el picotazo venenoso Soy yo El que tiene la probabilidad De causar efectos secundarios Con los ataques No eres tú Con ese picotazo venenoso de mierda Joder, golpe crítico Se queda un PS ¿Confundes? Sí, confundes Bueno, pues que uno de cada dos confusiones confunda No está nada mal ¿Te golpeas? Te golpeas Venga, Foleroj al carrer Bien, bien, bien Bien, me gusta Me gusta, eh Me gusta, eh Foleroj Foleroj un poco problemático Sobre todo con ese Con esa posibilidad de envenenar, eh Quitando eso No tanto Y tiene Sponary Eh, bicho agua En principio Iba a decir Sigo con Álvaro Pero, claro Iba a decir Sigo con Álvaro Pero Álvaro está Un poco más de la mitad de la vida Pero está envenenado Es Pokémon con buen ataque especial Me la puede liar, eh Hostia Me la puede liar muchísimo El Sponary, eh A ver A unas malas Sponary contra Sponary A unas malas Porque después doble J Doble J resiste al agua, eh Resiste al agua No tiene mala defensa especial Pero tampoco tengo mucho por hacerle Un cuchillado O un golpebiz o algo Tiene los restos también Eh Me da a mi que vamos a ir con doble J, eh Sí Me da a mi que vamos a ir con doble J, eh Me da a mi que sí Me da a mi que sí Eh Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Envía Sponary Nivel 24 Vale Eh Golpebiz es que no tiene 100 de precisión No me gusta eso Vamos con cuchillada Cuchillada, mételo un crítico No hay huevos No hay huevos No hay huevos Creo que son dos, ¿no? Sí No lo va a matar Danza de lluvia Vale, 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 vale Vale, danza de lluvia No es un problema para este Pero sí es un problema para el último Pokémon que tiene Golpebiz, somos más rápidos No falles, hijo, no falles, tío Tendría que haber hecho la cuchillada, tío Pero yo que sé que va a fallar ¿Qué le gusta al juego este meterme esos críticos, eh? ¿Qué le gusta al juego ese meterme estos críticos, tío? ¿Qué le gusta al juego, eh? ¿Qué le gusta al juego meterte ese crítico ahí Sin venir a cuento, con la lluvia, con la pistola de agua, con no sé qué Y después de que yo falle un ataque Qué maravilla Vale, queda un Pokémon Cuidado que danza de lluvia Brayleaf Glinder 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 que antes ha podido muy bien con el Brayleaf De... De anterior entrenador, del marinero Y después de esto vamos a curar, eh Después de esto vamos a curar Amnesia Se sube la defensa especial Mmm... Me importa, entre poco y nada No, realmente sí me importa Habrá que entrar una picadura en el siguiente Lo hicimos, le quita menos de la mitad de la vida Le bajamos el ataque especial Y ahora vamos con una picadura Y... Bueno, pues a ver qué hacemos Bostezo No me... No me duermas, tío Picadura, mátalo, por favor Mátalo, mátalo, mátalo No Va a aguantar uno más Para de llover Y... Cae en este turno y no me va a dormir Eh... ¿Por qué he sido más rápido ahora? Tenemos misma velocidad Porque Bostezo a prioridad no tiene, vaya Así que sí Supongo que tenemos la misma velocidad Rayos, perdí Sí, perdiste Y yo me voy a curar, vale Me voy a curar Porque Álvaro está envenenado El otro está a mitad de vida No sé qué Vamos a curar Vamos a curar Tranquilamente Y seguimos con este gimnasio Ah, tenía un repelente activo Ni lo sabía Ni lo sabía De hecho Me fui a... Me fui a levelear A Pueblo Lionte No sé si recordáis Pueblo Lionte El Claro Tancún Esa ruta otoñal Que está A tomar por culo Pues... Pues me fui hasta allí a levelear Porque los Pokémon que me salían aquí En la ruta 7 En la playa Eran una mierda, tío No daban experiencia Hasta que me cansé Y busqué lo de los caramelos raros La verdad Y a partir de ahora Voy a usar caramelos raros No me escondo No me escondo Pero es que no voy a estar Horas y horas Subiendo de nivel a los Pokémon La verdad Me niego Me niego Y creo que eso es un fallo del juego Porque yo En un juego oficial de Pokémon Creo que en la vida Me he tenido que poner A subir de nivel Con Pokémon salvajes Yo creo que en la vida Jamás me he tenido que poner A subir de nivel Con Pokémon salvajes Y eso Ahí se nota Que esto no es un juego oficial Esto no es un juego Esto no es un juego Y se nota Se nota que no es un juego oficial En ese punto Yo lo he notado muchísimo Porque no solo para este gimnasio Es para todo Que llevamos jugado realmente Me puedo saltar a esta Hay otro pescador ahí Y aquí hay dos caminos No me la voy a saltar Me voy a enfrentar a todo Pero Vale Se difurca el camino Envía al hombre Vale Pues Álvaro viene perfecto Hola al hombre Buenas tardes Me voy a meter un golpe aéreo Tiene dos Pokémon Golpe aéreo Sorpresa Que pesado el hombre Con la sorpresa siempre Tío que pesado Méteme crítico Venga No me mete crítico Mejor Golpe aéreo Le montamos un golpe Es un hombre ¿No? Si 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 Joder Álvaro Como metes Bien 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 Me gusta eso Me gusta eso Eh ¿Fundo? Vale Está moviendo un momento el juego ¡Vuelvelo! Que poco me gusta Que poco me gusta Folerog Yo voy a sacar a Franco Pero es que Franco Es planta también Y el Folerog es veneno Eh ¿Qué hago contra el Folerog? Tío Es que Folerog Es un problema Que doble J Quizá podría ir bien Doble J Es más rápido Lo matamos a una magnitud Si le meto a una magnitud alta Igual sí Si le metemos a una magnitud alta Igual sí lo matamos Si somos neutro al agua No es con magnitud Magnitud Meterle una alta Nueve Vale Es una magnitud alta Ojo eh Le metemos a super eficaz Es veneno A ver a ver ese Folerog Ahí está Vamos Bien 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 doble J Bien doble J Yo creo que Si me saca Folerog el líder o algo Creo que la solución es doble J Porque es más rápido Y aunque no lo mate De una magnitud Pues yo te lo maté Dos Y un golpe tiene que aguantar Es neutro Y no tiene mala defensa especial Vale He vencido a la modelo esta Sigo con Álvaro Pues es que Álvaro ahora mismo Está a tope Es que Álvaro está a tope tío Vamos con Álvaro Hola pescador Comeré un poco de Magikar Frito Después de ganar este combate Pero ¿Qué? Pero esta gente ¿Se come los Pokémon? Es algo que nunca ha quedado muy claro En el mundo Pokémon ¿No? ¿Qué comen? ¿Qué come esta gente? Me acabo de decir Que se va a comer un Magikar Frito ¿Esta gente come Pokémon? Al final Los Pokémon son los animales De este mundo Aquí no hay peces normales Ni hay vacas Ni hay nada Ni hay cerdos ¿No? ¿Se comen a los Pokémon tío? Son dudas que deja el mundo Pokémon Son dudas que deja el mundo Pokémon Igual se alimentan a base de vallas No lo sé Es complicado eso Bueno a Brayleaf Este le vamos a pegar una paliza Dos Tres Cuatro Y no va a hacer falta el sexto Porque el quinto muere ¿Verdad? Ah pues sí Sí va a hacer falta el sexto Por eso que se me ha quedado ya nada Vale a Brayleaf Que cae de una paliza Han tenido que golpear los seis Dark se sube El ataque Y le queda un Pokémon que es Vamos a verlo Que me tienes Que me tienes Que me tienes Franco sube al 27 Y quiero aprender Día Soleado Joder le acabo de quitar yo el Día Soleado Eh A ver Quitarle desarrollo Es buena idea No lo sé Es que desarrollo Ojo eh Es que desarrollo ojo eh No le voy a enseñar el Día Soleado ¿Vale? Ahora vemos un poquito a Franco Que le hacemos Tiene a Tuyao para terminar Vale vamos a seguir Este Pokémon es agua seguro No sé si es siniestro Le voy a hacer demolición No sé si es siniestro Lo vamos a comprobar ahora Mordisco Mordisco me quita una mierda No me va a retroceder ¿Vale? Demolición Es súper eficaz Vale este Pokémon es siniestro Es siniestro y vuela Vale bien 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 Está bien saberlo Está bien enterarse de esto Antes del combate Contra líder Que no creo que quede demasiado Y el tema Franco A ver Franco sigue Está ahí con el repartir Experiencia Sigue subiendo Vamos a ver Franco Tenías Clorofila ¿Verdad? Si no me equivoco Clorofila Duplica la velocidad Ah duplica la velocidad No recupera peces Duplica la velocidad Que no es lo mismo Duplica la velocidad En un día soleado Es decir Se pondría en 46 de velocidad Que no está nada mal Pero tampoco es nada exagerado Seguiría siendo bastante lento Seguiría siendo bastante lento Con 46 A ver Tampoco bastante lento Pero seguiría siendo lento Con 46 de velocidad Vale Aquí la cosa Aquí la cosa Aquí la cosa Por cierto Un ataque de tipo eléctrico Tiene que tener Un ataque de tipo planta Tiene que tener Estos dos ataques No se los puedo quitar Ni el más ultimo Ni el higiene arenado Se los puedo quitar Y después tenemos La síntesis por un lado Y el desarrollo Que sirve para aumentar El ataque y ataque especial Por otro 52 de ataque especial Es una cifra Alta Teniendo en cuenta Que no está evolucionado Vale Porque Álvaro Su ataque Más alto Vemos que es el físico Que tiene 53 Pero ya está evolucionado Doble J Tiene más Tiene más especial Que físico Primera noticia de esto Y es 52 57 tiene Dark Que también le queda Otra evolución Dark es también Otro que me ha sobrado 57 tiene Cleaner Y este tiene 52 Sin evolucionar Tiene 52 Es un ataque especial Sin evolucionar Es que no es poca cosa Es que no es poca cosa Igual el desarrollo Me sobra Y le puedo meter El día soleado ahí Y aprovechar Con el día soleado Por un lado Que la síntesis Me cura más Y por otro Que tiene El doble de velocidad Que bueno Tampoco me ha servido Mucho el doble de velocidad Porque es bastante lento Pero venga Le vamos a enseñar El día soleado Y le voy a quitar El desarrollo Al final el desarrollo Sube ataque especial Y ataque físico Ataque físico Me importa Más bien poco Así que venga Le vamos a poner El día soleado Para quitarle el desarrollo Y ojo franco Porque Porque está ahí Está ahí Y puede darnos cositas En el combate Está aquí la líder Sí Está aquí la líder Y por el otro camino que hay A ver ¿Qué hay por aquí? Vale pues hay un combate Que parece el último Álvaro está a tope Casi Vamos a enfrentarnos a esta Venga Este cuarto Es un gallo Sin salida Ya ya Lo he visto Vengo a enfrentarme a ti La adora Florencia Uh Florencia Como florentino Como su florentineza Qué grande Tiene un tubjou Tubjou Yo creo que se pronunciará Tubjou Tubjou Acuayet Vamos a ver lo que nos quita Es Acuayet Este Pokémon tiene pinta De ser bastante físico Uh Mete, mete Golpe aéreo No mete tanto Golpe aéreo No mete tanto Voy a hacerlo en el encanto Voy a hacerlo en el encanto Que se relaje Voy a hacerlo en el encanto Que se relaje Y voy a quemar de Pokémon Le bajamos el ataque Y vamos a cambiar a Dark Vamos a cambiar a Dark Le metemos una demolición Lo reventamos Se sube el ataque Y con suerte El segundo que me saque Pues lo podemos matar también Acuayet Aguántalo Ponle el pecho Ponle el pecho Ponle el pecho No me quita nada No me quita nada Además que con el encanto Le he bajado mucho el ataque Demolición Comillo hielo Uh Ojo seco al medio hielo Ojo seco al medio hielo De todas formas Cuando me salga De este Pokémon Se ha creado A ver aquí ya está Que aunque sea más lento Y se lleve un golpe Lo mata de uno Con demolición Vale Sube el ataque Perfecto Gana 100 de experiencia No sé qué Franco 200 Iba a enviar a Kokarang Podría seguir Es planta tierra Tiene algo para hacerme este Pokémon No lo creo No lo creo No lo creo Tengo el ataque subido Y no creo que tenga nada Para hacerme Igual me aguanta un golpe No sé si me aguantará un golpe Demolición Con el ataque subido Se ha quedado A un PS Tío ¿De verdad? ¿De verdad se ha quedado un PS Tío? Bucla arena Bueno, sí Bucla arena El daño residual Me está pareciendo Demasiado alto No lo he comentado antes Pero Lo acabo de ver ahora otra vez Y es como Tío No el daño del ataque Sino el daño residual De estar en el bucle arena Me está pareciendo demasiado alto No lo sé No lo sé No lo sé Bueno Vale Hemos acabado con todos Así que A curar Y de ahí A enfrentarnos A la líder Voy a abrir con Álvaro Voy a abrir con Álvaro Porque es el más rápido Porque creo que es el que mejor nos puede venir Tiene el encanto Tiene el poder oculto hielo Por si me saca a Cocarán Si me saca a Sponari Pues también le podemos golpear Con golpe aéreo Que creo que Creo que Álvaro Es la mejor elección Para abrir el combate Y después habrá que ir viendo Ya sabéis que Tengo la regla De usar los mismos Pokémon Que usa Lidia No sé si tiene 3 O 4 Más de 4 no creo Y a partir de ahí Pues habrá que ver Evidentemente José Ángel No va a participar en el combate Y Ya veremos Quien más no participará en el combate Pero bueno Vamos a Vamos a ir Vamos a ponernos aquí delante de la líder Y Y lo vemos Vale A ver José Ángel evidentemente No No Y después Si tiene 4 Yo creo que el WJ Casi que tampoco va a participar Esto ya habrá que ir viéndolo Según se desarrolle el combate Pero yo creo que Álvaro puede ser clave Dark también puede tener su momento Quizá Franco Aunque no lo hemos utilizado Tiene malas defensas físicas Pero Tiene muy buenas estadísticas especiales Y de un gigadrenado A una onda voltios Que con ese ataque especial Igual vuela alguno Bueno es cuestión de ir viendo Es cuestión de ir viendo También te digo Si saca Follerog o a la evolución WJ va a ser La solución en ese sentido Si saca Braille O a la evolución de Braille Cleaner puede ser muy bueno Hay que ir viéndolo chicos Hay que ir viéndolo chicos Vamos con Álvaro Eso lo tenemos claro Y vamos allá A por la tercera líder Ey ¿La estás pasando bien? Soy Cali Líder de gimnasio de ciudad Mira playa Debe ser bastante obvio Que uso Pokémon de playa Déjame contarte un poco sobre mí Se parece el Sprite a A Sachiko ¿No? Se parece un poco a Sachiko El Sprite Cuando era niña pensé Que sería una buena idea Ir a nadar cuando no hubiesen salvavidas De repente Un aula gigante Casi me manda al fondo del océano Pensé que iba a ahogarme En ese momento sentí Que algo estaba debajo de mí Era un Braynoar Y me llevó hasta la orilla San y salva Braynoar Evolución de Braille Clarísimo Desde ese momento decidí Ser entrenador a Pokémon Y salvavidas De hecho Va a tener uno Me lo está diciendo Me lo está diciendo que tiene uno Mis Pokémon han salvado Un sinnúmero de vidas Son muy fuertes Pero ya va a estar de charla A combatir Vamos a combatir se ha dicho chicos Tercera Medalla De gimnasio Vamos a por ella Cali La líder de gimnasio De Ciudad Miraplya Vamos a ver Líder Cali Tube Joe Vale Tube Joe ¿Somos más rápidos? Si me ha saco a Ajetno Si me ha saco a Ajetno Me encanta Vale Somos más rápidos Nosotros Vale Bien Bien el encanto ¿Me va a hacer colmillo hielo o algo? Rompecoral ¿Qué es esto? Hostias Y mira que le he bajado el ataque físico Y mira que le he bajado el ataque físico a este Vale Vamos con Dark Vamos con Dark Este Tube Joe Tiene que caer Tienes que caer Tienes que caer Vale Dark Ahí está Susani Muy bonito Rompecoral A ver cuánto voy a quitar El Tube Joe este Yo no sé qué ataque tiene Por cierto Cuatro Pokémon Demolición Es más rápido ¿Verdad? No entiendo nada Con el Tube Joe este No entiendo nada ¿Qué ataque tiene, tío? ¿Me aguanta? Vale No me ha notado de una Si no se ha quedado crítico Super poción Vale Ahora sí cae Ahora sí cae Ahora sí cae Ahora sí cae Esa super poción No le ha servido de nada Vale, vale, vale Me ha venido perfecto eso Me ha venido perfecto Porque Dark No recibe más daño Y el Tube Joe Igualmente se va al carrer Vamos a ver 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 Se habló ¿Qué es eso? No sé qué es eso Tenemos a Dark Con el ataque subido También tenemos a Dark Que es lento Pero también lo tenemos Con buenas defensas Aguanto con 37 PS Es un golpe Hostias Esto es la evolución Del Kasnail Tierra agua Tierra agua Tierra agua Este Pokémon Vale Ha gastado una de super pociones Así que voy a gastar yo una Por cierto Me he quedado sin pociones Al hacerlo de los caramelos raros Tenía 8 pociones Tampoco ya a estas alturas Me importan demasiado Hidropulso A ver lo que me quita Franco Es tu momento Pipo planta ¿Qué me haces? Hidropulso otra vez Hidropulso Vale Debería aguantarlo bien Muy buena defensa especial Tiene este Pokémon Aguanta bien Aguanta bien Me confunde Me confunde Hidropulso Me confunde Hidropulso Día soleado Vamos a meter el día soleado Danza lluvia Pues te jodes Pues te jodes Porque te voy a meter el día soleado Si no Por favor Por favor Bien Blanco Bien Día soleado Bien Vale Somos ahora El doble de rápidos Lo que no quiere decir Que se va más rápido Que el sablo este Gía drenado Por favor No te confundas No te confundas Somos más rápidos No se confunde Gía drenado Y es por 4 Es por 4 Te vas al carrer Te vas al carrer Y ahí está Joder con Franco Joder con Franco Joder con Franco Que no se confunde Que mete el día soleado Y que después hace el Gía drenado Y lo manda al carrer Uff Que grande tío Que grande Que grande Uff Grandísimo Grandísimo Chico Grandísimo Tiene un Braille Podría seguir Sigo Sigo Podría seguir Por favor No te golpes ahora ¿Sabes? Si no te ha golpeado antes No te golpes ahora Tenemos el Gía drenado Y la onda a volteo Gía drenado es más potente Y además me recupera salud Protección Perfecto Porque yo sigo con la confusión Sigo confuso Me golpeo Bueno Tampoco me voy a golpear mucho Tampoco me golpeo mucho Gía drenado Espero ya 3 turnos de confusión Vale 3 turnos de confusión Se vale la confusión Gía drenado Y ese Braille Ese Braille Uy Va a aguantarlo Va a aguantarlo Recuperamos salud ¿Qué me haces? Hidropulso Si no me confunde Pues no es un problema No me confunde Perfecto chicos Onda volteo Y aseguramos de golpe Braille Al suelo Al carrer Bien 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 Uff Este franco Chicos Este franco Nivel 28 Franco El sol vuelve a brillar Como siempre Y tiene un cararal ¿Qué es un cararal? No sé qué es un cararal Pero a mí me está sonando A mí me está sonando Chicos A la evolución de cocarán Me está sonando Cararal Me estaba sonando Planta tierra chicos Dejé lo mejor para el final Sí, sí, sí Lo mejor para el final Es verdad Poder oculto tipo hielo Le meto por 4 Somos más rápidos Álvaro Poder oculto tipo hielo Le meto por 4 Vamos a ver ese cararal Si lo va a aguantar o no Sí lo va a aguantar Sí lo va a aguantar Martillazo Álvaro Álvaro Aguantas Aguantas Álvaro Uff Uff Ostias Somos más rápidos Super poción Eh Igualmente Somos más rápidos Igualmente Somos más rápidos Poder oculto Vale No hay crítico Si lo hubiésemos hecho en crítico Habríamos asegurado Poder oculto Somos más rápidos Somos más rápidos Y ahí está Ahora con ese poder oculto chicos Que va a reventar la cara en al Y con el que vamos A ganar La tercera Medalla de gimnasio La medalla de gimnasio De ciudad Mira playa Cali Vas Al carrer Ahí está tío Uff Te lo merecías Uy Y tanto que lo merecía Y tanto que lo merecía Buen combate el que hemos planteado Hemos tenido La mala suerte De que confundíais a Franco Pero hemos tenido después la suerte De que Franco no se golpease Y a partir de ahí Joder Franco Joder con Franco Ojo Franco Ojo Franco Yo sabía que había que meterlo en el equipo Porque si no Igual te fusila Gran compatriot es realmente fuerte Tiene esa medalla de marea Dame, dame, dame Esa medalla de marea Chicos Tercera medalla de gimnasio De este Pokémon Uranium Nuzlocke Que bien Que bien tío Que bien Vale Y me da hidropulso Hidropulso que pesado con el hidropulso Que pesado con el hidropulso Y con Confundir Si Que puede causar confusión Si Puede causar confusión Gracias 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 Hidropulso Voy a ver si puedo aprenderlo Supongo que puedo aprenderlo a Cleaner ¿No? ¿Es mejor el hidropulso que el rayo burbuja? Diría que no Voy a comprobarlo Pero vamos Diría yo que no Por mucho que el hidropulso pueda confundir Esto tiene 65 Esto tiene 60 Rayo burbuja puede bajar la velocidad Esto puede confundir Con la suerte que tengo No va a confundir nunca Así que no Con la suerte que tengo No va a confundir nunca Prefiero dejar el rayo burbuja Y con eso chicos Pues Tercera medalla de gimnasio Conseguida Voy a cambiar el Voy a cambiar a Álvaro Voy a cambiar a Álvaro aquí de primeras Que nunca se sabe Que nunca se sabe Y no me quiero encontrar a nadie Por cierto Al final he utilizado Tres Pokémon He utilizado a Álvaro A Dark y a Franco Me ha quedado incluso un Pokémon Por Por utilizar si hubiese querido Y He tenido que gastar una super poción Pero creo que era Creo que era importante gastarla Creo que era Que era importante gastarla En ese momento Y eso es el martillazo Madre mía Lo que ha quitado el martillazo Que Álvaro lo ha aguantado Pero ojo lo que ha quitado el martillazo Vale Pues en principio chicos Salimos de gimnasio No hay evento ni nada Pues aquí acaba Este episodio Del Pokémon Uranium Nuzloc En el siguiente Estaba leyendo así Un wall through Un poquito por encima Creo que tenemos que ir A la base Ranger Y ahí hay más cositas Así que nada Chicos Dejamos este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Quizá mañana Con más Chao Chau 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 Gracias.